Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RodemusX. Estamos en el mapa de Clubhouse. Vamos a jugar con Azami y vamos a ver qué podemos hacer. Amigos, me apetece mucho jugar esta partida en el mapa de Clubhouse. Tengo que decir que, bueno, vengo de una partida, el mapa de Consulado, y ha sido una completa mierda. Aunque hemos ganado 4-1, ha sido una putísima mierda. La verdad, no me ha gustado absolutamente nada. Así que, bueno, vamos a jugar con Azami, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer con este personaje, que a día de hoy es un operador que ha ascendido bastantes posiciones, se ha recuperado bastantes posiciones, que a lo mejor cuando salió como tal no terminó de gustar mucho, pero a día de hoy es un operador que de verdad se utiliza bastante, un operador que gusta muchísimo, porque vale para absolutamente todo, y te proporciona cosas que obviamente ningún defensor de R6 a día de hoy nos puede proporcionar, como es la habilidad de Azami. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos allá. Vamos a quedarnos en la zona esta de garaje, ¿eh? Yo creo aquí arriba, obviamente. Pero yo creo que nos vamos a quedar por aquí, tío. Fíjate lo que te digo. Voy a poner esto aquí. ¿No? A ver. ¿O no? O literalmente... Hermano. Bueno, va. No les voy a rayar. Yo qué sé, ¿sabes? Literalmente. Vale. Y vamos a poner esto aquí. Y ya está. Aunque no pueda piquear. Vale. Eh, bueno. Eso es. Vamos a aguantar aquí un poquito, amigos. Vamos a ver qué tal. Vale, está abriendo abajo. ¿Vale? A ver si puedo recuperar la otra Azami, tío. Me gustaría matar a este tío de garaje, ¿eh? Porque yo creo que tenemos a un tío aquí en garaje. ¿Vale? ¿Vale? Tengo aquí a un tío... Ah, no. No, no. Muerto. Eso es. ¿Ha subido? No. Eso no es. Vale, está adentro. ¡No! ¡No puedo salir! Ah, no puedo entrar, ¿sabes? Vale, está en Alemania el tío, ¿no? Buenas, sí, señor. Nice, pues. Fíjate, este tío no sé si es ese... Jugador de Navi. Yo creo que no, ¿no? Porque al final hay muchísima gente que... Pues no, se pone el nombre de Navi, pues yo que sé, porque son fans. Son fans o lo que sea, que sean. Así que no lo sé. La verdad, le ha preguntado si estaba solo, ¿no? A ver. Eh... Yo, Leart. Are you solo in a rank duo? Ok. Vale. No sé, chavales, la verdad. No sé si el chico este es el jugador de Navi, no tengo ni idea. El que está en mi equipo creo que es. No tengo ni idea, la verdad, no lo conozco. Eh... Ya sabéis que yo el tema del competitivo, la verdad, que lo dejé de seguir desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor sí, oye, eh. Fíjate lo que te digo. Pero no... Bueno, no... Es que... Iba a decir que no creo, ¿no? Pero bueno, al final... Eh... Suele ser tan random lo del tema de los nombres. Cualquier persona se puede poner cualquier nombre. Cualquier persona puede llevar cualquier nombre que él quiera. O sea, hay... Yo qué sé. Hay tanta gente que se pone nombres de ese rollo, de jugadores o lo que sea. Por X o por Y. Que sinceramente, pues, llegó a un punto en que... En que dejé de hacer recaso, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé. La verdad, si lo es. Oye, mejor todavía. ¿Por qué? Porque me aseguro vídeo. Amigos, me aseguro vídeo. La verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo os va, chavales? ¿Os va bien? ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? Yo tengo que decir que sí. Yo tengo que decir que la verdad que últimamente estoy bastante, bastante bien. La verdad. Y... Y nada. Aquí estamos. Vale, voy a poner esto aquí. Un poco mierda, ¿no? Bastante mierda esta zama, la verdad. Eh... Bueno. Yo qué sé. Por probar. Vale, vamos a poner esto aquí. Vale. Voy a ponerla bien, ¿eh? Yo creo que esta es un poco... Bastante bazocia, yo creo. Al final... No sé. Vamos a poner... Otra aquí, ¿vale? Vamos a poner una aquí. Esta mía es una mía. Ah, bueno, no. Esta está... Vale. Yo creo que me ve en la cabeza. Pero... Yo sé. Es que Azami es un operador que utilizo muy poquito, amigos. La verdad. Tengo que decirlo. Es un operador que utilizo bastante, bastante poco. Pero bueno. Vale, que me van a pusear esto. Vamos a ver si me viene el tío. Vale. ¿Eso dónde es? Vale, eso es arriba. Ok. Me voy a mover de aquí. Me voy a mover de aquí, ¿eh? Vale. Joder. Tengo un tío aquí en principal. Vale. Me había entrado ya. Qué pedido. Me había entrado ya. Qué pena, tío. El Slash había entrado también. Míralo. Digo, este me va a piquear por azules. Pero... Pero no. Como he escuchado el martillo rompiendo la Zami. Digo, ya está. Este tío ha entrado literalmente al punto y le da absolutamente todo igual, ¿no? Vamos a pillarnos de nuevo una Zami, amigos. Vamos a capillar. Y a la misma zona, ok. Me gustaría jugar igual un poquito agresivo. Si te soy sincero, ¿eh? Me gustaría jugar un poquito agresivo. Aunque sí que es cierto que con Azami no lo puedes hacer mucho, la verdad. Pero bueno, yo que sé. Sentiramente. ¿Qué quieres que te diga? Vale, vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Y... Es que me gustaría jugar un poco agresivo, tío. La verdad. Vamos a reforzar a trampillas. Que esta gente parece que las trampillas, pues... No saben mucho lo que son. Ok. Vamos a reforzar las trampillas y... Y luego nos bajamos a puntos y eso. Reforzamos esta de cocina. Luego reforzamos la de bar. Y yo creo que no os va a dar tiempo a reforzar la de... La de chaquetas. Pero bueno. Vale. Rompemos este dron. Hemos roto dos, ¿no? Y este es el tercero. Vale. Perfecto. Y nos vamos a ir para abajo, ¿eh? Chaquetas. No lo voy a reforzar porque no llego. Pero bueno. Vamos allá. Vea, va. Vale. Quiero quedarme aquí en taquillas, tío. Me apetece. Vamos a quedarnos aquí un poquillo en taquillas, ¿no? ¿Lazame aquí dónde se ponía, tío? ¿Se ponía arriba o se ponía aquí abajo? Y se ponía aquí arriba, yo creo. Sí. Exacto. Se ponía aquí. Vale. Muy bien. Van a pusear atrás, ¿eh? Lo he escuchado, literalmente. Ese ferma, tío. Que van a pusear la parte de atrás, a lo mejor. No sé. No tengo ni idea, pero... La verdad que es un poquillo rarillo ese ferma, tío. Un poquillo bastante, la verdad. Vale. Vale, tengo una que hay, ¿eh? Es que tengo tres azames, tío. Manera de piquear más mala tengo, ¿eh? Joder, cómo se nota de enojo tanto como antes, tío. Hay gente en el túnel, ¿o qué? Vale. Vamos a aguantar aquí. Bueno, podríamos rotar, tío. Qué bofones. Es que no estoy haciendo nada, tío. Vale. Ok. Vamos a ir para prender, tal. Bueno. Vale. Vámonos para abajo, ¿vale? Vámonos para abajo, ya. He estado bien aquí. Vamos a quedarnos aquí donde la mira. Y ya está. Ojo, un túnel. Lo más probable es que uno esté en túnel, 100%. Hay uno en túnel, otro en trampilla y cocina, tío. Ah, y otro atrás. Túnel, ¿no? Te voy a levantar, amigo. Ah, te levantas tú. Solo faltan 15 segundos. Vale. El tiempo acaba en 10 segundos. Eso está muerto. ¡Vámonos! Sí, señor. Nice. La he visto. La he visto de repilón a la noc. Y digo, vale, a esta me la cargo yo ahora. Qué buena, tío. Qué buena, qué buena, qué buen flick. Me gusta. Bueno, perfecto. Nos vamos con un 2-1 para ataque. Eh, nice. Vale, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Eh, van a ir arriba. Nos podríamos pillar una bolsa y hacer la misma que hicimos hace unos días. Pero no. No me termina de convencer. A ver, yo creo que nos vamos a pillar un Zermite, amigos. Y vamos a ir a abrir ya directamente, yo creo, ¿no? Vamos a ir a abrir directamente y ya está. Mira, aunque tenemos un Ivana y un Ace, ya. Pues me voy a pillar otra cosa. Me voy a pillar un Thatcher incluso, tío. Me voy a pillar un Thatcher incluso. Me apetece jugar con el arma de Thatcher, la verdad. Y... Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, no están arriba, eh, chavales. Porque... Porque si no hubiesen reforzado eso. Así que arriba no están. Arriba no están. Han ido directamente abajo. Abajo o al gimnasio, que también puede ser. Abajo o al gimnasio, que también puede ser. Bueno, así que... Vamos a comprobar que no están en gimnasio, ¿vale? Y nos vamos para abajo ya con esta gente. A ver, habría que... Habría que intentar, pues eso. Meterle Thatcher a las trampillas, ¿sabes? Meterle una Pem a las trampillas. Porque muy probablemente, si están abajo, se hayan pillado un Kair, ¿no? Bueno, pues aquí no están. Perfecto. Podríamos entrar por aquí, ¿no? Incluso. Mira, aunque tenemos ya las... Dando guerra por aquí, me gusta. Vale. Vamos a entrar por aquí, amigos. Vamos a llevar cuidado. De que hay una persona por aquí, ¿eh? Vale. Ok. ¿Cómo está esto? Vale. Vamos a tomar esto ya. Vale, tenemos a un tío aquí. Perfecto. Vale, está detrás de la esta. ¿Qué cojones? Hay dos ahí, tío. Hostia puta, loco. Hay dos ahí, hermano. Me ha poseado por la izquierda. Qué buena. Qué más suerte, tío. Joder. Disparando. Disparándole ahí ya, tío. Increíble. Buah, pues va a estar complicado. Qué buena. Qué buen tiro. Va a estar complicado esta ronda igual, ¿eh? Qué buena, tío. El último es la Zord. La Zord no sé dónde está, tío. No tengo ni idea. Estará en taquilla, yo creo. Ah, no, pues se está, en vez. Sí, se ha ido a la otra bomba ahora. Qué pie, el de fusil ya está. Está jodida la Noma, ¿sabes? Se le está espoteando, tú. No sé cómo no la ha hecho. Es que es lo que te digo. Tiene que hacer wall, ¿sabes? Plata ahí ya está. Qué cura, Noma. Ya está. Aunque también te digo, ojo con la... Uh, lo ha visto. Bueno, está bien. Ya está, pues GG. Yo creo que esto va a ser GG. ¿Lo ha visto? Bueno. Sí, señor. Bueno, qué buena. Tienes uno. Perfecto. No sé si ahora van a ir arriba. No, solo nos vamos a seguir pillando un Zacher, amigos. Y ya está, la verdad. Así que, bueno, vamos a dar de caña. Vale, vamos allá, chavales. Efectivamente está en arriba. Así que, nada. Ah, mira, tenemos en A. Vale, perfecto. Ya iba a flamear un poquito. Y así que está bien. Ok. Vamos a quitar esto, amigos. Este señor de aquí que venga ahí ahora. Y ya está. Vale. Aunque también te digo. Como están haciendo van de trick o lo que sea, va a abrir quien yo sé, ¿no? Pero bueno. Dale caña, amigo. Dale caña, amigo mío. Vale. Vamos a votar aquí. Espero que no me salgan por aquí abajo. Vale. Vamos a ver cómo está esto. Tenemos un escudo aquí a la derecha. Maravilloso. Tenemos un tío detrás de algún, bueno. ¿Cómo te vas a ir? Para atrás. Vale. Vale. Vale, tenemos un tío detrás del este. Bueno. ¿He dejado uno de Inger? Diría que he dejado uno de Inger. Ha sonado lo del Rook. Diría que hay uno de Inger. Voy a tomar a la caraja. Lo ha hecho muy bien el tío, está. Vale. Lo último es el Lesion. Está en las escaleras. Gigi, amigos. La verdad. Qué buena. Sí, diría que es el Lesion, ¿no? Perfecto. ¿Estaba Inger? ¿Puede ser? Sí, diría que estaba Inger. Lo que pasa es que tenía el Rook y se estaba levantando, ¿no? Así que nada. Pues Gigi, amigos. Espero que os haya molado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Adiós, adiós. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!